a ver si están comunicando, vamos a ver, creo que ya están avisando yo doy inicio siempre con la campanita, buenas tardes, igual esto queda grabado, es un horario diferente al que siempre hago, siempre a las 7 hola criar, como estas, todo bien, hola Nico, como andan, bienvenido, es un horario diferente, siempre estoy a las 7 pero bueno, tenemos un invitado muy especial, antes que nada, como este vivo quedó grabado, voy a agradecer con mucho amor a Jorgelina Valvili, perdón, Valvili, hola hermosa, ¿cómo estás? voy a agradecer a Jorgelina Valvili, 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 que lo voy a hacer el apellido, mi maestra de un curso de milagros que retomé hace un mes, de nuevo retomé, les comento, estoy muy feliz, ya voy a hacer una entrevista con ella, Adriana Sabia, que me conectó mucho con el Espíritu Santo, con un curso de milagros y que también me hizo psicoterapia, y sobre todas las cosas, Susana, Giovanola, que no quiero confundirme los apellidos, un fuerte abrazo a ellas, que fueron tocadas por el Espíritu Santo, para reindicarme en esto, bueno, dicho esto, tenemos un invitado muy especial, Ignacio, y bueno, hoy vamos a hacer una charla magnífica, con él, él viene para Argentina, acá Silvia, Silvia, me mandaste que querés estar en vivo, él viene para Argentina, les quiero comentar, hola Diego, ¿cómo estás Diego, tanto tiempo? Él viene para Argentina, ahí tienen que escucharlo, es maravilloso, aparte, como puse en la publicación, es creador, ahora le va a contar él, va a contar todo él, mientras se van, este, ingresando, qué linda que estés Diego, este, nada, Silvia, no pasa nada, Silvita, no pasa nada, bueno, la verdad que hoy, este, es un gusto escucharlo Ignacio, desde Venezuela, y viaja por todos lados, desde la psicoterapia, y lo van a escuchar, es magnífico, y viene para Argentina, así que bueno, a eso se trata, también a que aprovechemos, que viene para Argentina, después voy a hacer también otro vivo con Norma, Norma va a comentar que es la que organiza acá en Argentina, de qué se trata y todo, así que escúchenlo con atento, pueden hacerles preguntas, las que quieran, porque Ignacio es maravilloso, también es escritor, escribió muchos libros, así que ahora nos vas a comentar, bueno, mientras se va sumando, cómo están, cómo están la tarde, es de sol acá en Argentina, esto después queda grabado, siempre yo lo hago a las 7, ustedes saben que los vivo, suelo hacerlo a los 7, termina vaga con los vivo, pero bueno, ahora cuando se sume, hola Alma, cuando se sume Ignacio, les pueden preguntar lo que quieran, hola Lore, cómo están, cómo andan, hola Nancy, cómo están, bienvenidos, bienvenidos, quiero que disfruten esta charla con Ignacio, que sé, hola Norma, Isa Norma, qué linda que estés, quiero que disfruten y que le pregunten lo que sea a Ignacio, porque la verdad que es una mente brillante, y desde un curso de milagro ha ayudado a mucha gente y da muchas conferencias, cursos, es escritor, es el libro, síganlo por YouTube, la verdad que yo lo descubrí también por YouTube y me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, yo le dije que se sume un poquito más tarde, fui yo la que le dije que se sume más tarde, mientras se vamos sumando a gente, qué lindos los corazoncitos, qué me están poniendo los corazoncitos, como ustedes saben, ni yonificado, bueno, yo me puse filtro, vieron que yo con los filtros voy, si no, es como que son, bueno, yo me veo linda, lo importante es para dentro, qué dice ahí Ignacio, yo no sé qué, no sé qué dice Ignacio, le pasó a Ignacio, a ver, ahí recibí un, bueno, vamos a ver, yo no sé qué dice Ignacio, a ver, lo voy a buscar por acá, acá está, ahí llegó Ignacio, yo también te amo, la lumita hermosa, ahí llegó Ignacio, ay, qué emoción, ahí lo llamo, ahí lo voy a, lo voy a llamar, a ver, esperen un minuto, lo voy a llamar acá a Ignacio, y a disfrutar esta charla, el que sabe más, yo no quiero hablar mucho de esto, porque él es el que sabe un montón, ah, gracias, normita lo que decís, qué linda, espejito, espejito, bueno, ahí ya le mandé la invitación a Ignacio, a ver si está desde Venezuela, porque a veces la, 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 a ver, la, sí, le mandé, ahí está, a ver, transmitir con Ignacio, de nuevo le mandé, a veces vieron las señales como es, ¿no?, pero ya le mandé, Ignacio, ahí te mandé la invitación, no sé si está, hola Luz, bueno, escuchen a Ignacio, porque no saben lo que es, síganlo por YouTube, sigan en mi Instagram, en mi perfil yo le puse el Instagram de él, de acá del Instagram está el Instagram de él, ustedes solo tienen que hacer clic y ya van a su Instagram, y bueno, tiene libros, viene para Argentina, aquellos que viven de Argentina vienen para acá, así que bueno, estaría bueno ir, ¿eh?, vamos a programar para ir y escucharlo, a ver, hola, ¿qué pasa Ignacio?, te mandé la invitación, amor, a ver, vuelvo a mandarte, aceptar, acá me dice aceptar, dice transmitir con Ignacio, ahí puse, no sé qué pasa, viste que estaba con la comunicación, hoy tres veces subí, a ver, ahí mandé, si no mandame vos, ahí te mandé Ignacio, a ver, yo te mandé Ignacio, aceptar, otra vez, te estoy aceptando dos veces, hoy para poner el flyer, no sé, tres veces lo puse, ahí puse aceptar Ignacio, a ver, vuelvo a hacerlo, ¿eh?, esperen, no se me vayan, si no igual queda grabado, pero yo para que aprovechen, ahí está, estás Ignacio, estás que te mandé la invitación, desde Venezuela para que aprovechen, ¿te llega la invitación Ignacio?, a ver, a ver, si llega o no llega, mandar, mandé, no sé qué, no sé qué pasa, si no salís y volvés a entrar Ignacio, no sé qué decirte, la invitación está, vuelvo a aceptar, transmitir con Ignacio, a ver, la cocina del alma, hola, Jorge, qué linda, qué linda mi maestra, no me llega, ay, no te puedo creer, entonces mandame vos, a ver, vos sabes que te mandé dos veces, hola, Jorge linda, mi maestra, que también vamos a hacer este, la cocina del alma, vamos a hacer este, un vivo, a ver Ignacio, ¿querés mandarme vos?, ¿por qué no?, a ver, ay, qué bacala, nunca me pasó, hoy anda medio en medio el teléfono, para poner el flyer, a ver, va de nuevo, pongo invitar, no puede unir, ahí vuelvo, ahí te pongo invitar, ahí dice, invitado, ahí te puse invitado, le ofrezco un instante santo, gracias maestra, a ver, porque linda, sí, sí, ahí está, ahí está Ignacio, está con la cámara en medio, a ver, al revés, gracias, Jorge, ya vamos a hacer una, una, una entrevista, Ignacio, veo tu casa, ahí estamos, bueno, ay, se pudo, gracias a Dios, ¿cómo estás? ¿me escuchás bien? en la habitación de mi sobrina, ah, es cierto, porque por el tema del Wi-Fi, ¿no? la señal, ya, qué lindo, se fue la electricidad, por mi casa, pero no tengo Wi-Fi, y por donde los amigos que voy al Wi-Fi, también se fue, qué lindo, mi hermana, a casa de mi sobrina, y qué bueno, llegamos, y se fue la luz también, por aquí la electricidad, entonces, el esposo de mi sobrina, tiene planta eléctrica, entonces van a oír el ruido, de la planta eléctrica detrás, y este es el cuarto, de mi sobrina recién nacida, y voy a transmitir desde aquí, agradezco siempre tener la posibilidad, de que el Espíritu Santo, lo resuelve todo, yo tres veces puse hoy, el flyer en el Instagram, y no salía, no salía, yo me miraba en mi celular, y no salía, y digo, qué cosa rara, qué lindo que estás, qué lindo que estás, hace mucho que no te veo, estás re lindo, estás re lindo, Ignacio, bueno, yo ya decía que es un, tranquila, qué lindo, el otro día, tuve un en vivo, con Miriam Linari, y allá en Argentina, se le fue el wifi, y no lo pudo grabar, o sea, ha sentido, como que allá también, puede pasar, claro, claro que sí, claro que sí, puede pasar, este, bueno, yo quiero que te presentes, te voy a hacer tres preguntas, después tengo todo el vivo para vos, Normita, yo voy a hacer con Normita, que quién es quien lo organiza, cuando vos venís a Argentina, voy a hacer otro live con ella, aparte, después, y, bueno, este horario es difícil, porque siempre yo hago a las, a las siete de la tarde, pero bueno, esto queda grabado, a Dios mediante, y el Espíritu Santo, quiero que te presentes, quiero que comentes, cuando venís a acá a Argentina, y qué es un curso de Miriam y Psicoterapia, para aquellas personas, que bueno, que me preguntan, qué es un curso de Miriam y Psicoterapia, que me preguntan, qué es la Psicoterapia, quién mejor que ti, que lo puedes decir, así que, bienvenido, gracias. Yo le declaro la paz, a esta entrevista, saludos a Jorgelina, es un factor importante, en Argentina, para el curso de Milagros, y a ti, que estás usando las redes sociales, con un propósito santo, pudiéramos estar desnudos, mostrando nuestras partes, y conseguir conquistas, y seguidores, pero estamos haciéndolo, para el plan de Dios, para la salvación, el plan de Dios, para la salvación, es un plan psicoterapéutico, es, la psicoterapia, es una terapia, para el alma, la psique, tiene que ver, con el alma, con sanar, todo aquello, que nos afecta, nos duele, resentimos, y, pero, somos los responsables, de esa sensación, porque cuando estábamos con Dios, en el estado celestial, no teníamos carencia de nada, éramos uno solo con Dios, teníamos la totalidad, la plenitud, la eternidad, la inmortalidad, pero, se nos ocurrió, querer más, que esa fue la tentación, como decía Rosa María Huín, querer más, del todo, que ya teníamos, y en ese querer más, el hijo, como el padre, no le podía dar nada, que fuera diferente, a lo que él creó, porque, lo creó eterno, y, lo tenía todo, pero el hijo, tenía la idea, de algo más especial, y tenía que fabricarse, un otro, y como un niño, que patalea, o, hace una pataleta, en una, venta de cosas, que quiere, de juguete, y los padres, no se lo pueden dar, el hijo, de manera malcriada, fabricó, su propio Dios, a su imagen, y semejanza, un Dios complaciente, un Dios, que le diera todo, un Dios, con el que pudiera, hacer un mal uso, de su poder, y fabricar cuerpos, para sentirse, más especial, que el otro cuerpo, para sentirse, amado, por más personas, para que, fuera tangible, el gozo corporal, para que, se sintiera diferente, de los demás, y más, que los demás, pero, había algo, que, para que esa condición, se diera, tenía que, estar en un mundo mortal, tenía que ser, soñando, que lograra eso, y cae, se duerme, el hijo, no ha despertado, pero, el padre, y la parte, del hijo, que queda aún despierto, puesto que, el padre es mente, el hijo es mente, y una minúscula parte, de esa mente, fue la que urbió esto, y lo fabricó, se pusieron, cocrearon ambos, el padre y el hijo, al Espíritu Santo, que sigue siendo el hijo, y que sigue siendo el padre, para que, mientras el hijo duerme, en su mente, en la memoria de su mente, tuviera ese dispositivo, que es como un antivirus, para que, el día, que quisiera ejercer, su libre albedrío, decidiera despertar, y tuviera todas las herramientas, en su propia memoria, en su propia mente, tuviera el Espíritu Santo, que es invisible, que no se ve, pero el ego también, es invisible y no se ve, para que, cuando diga, sí padre, sí padre, quiero despertar, se activa un plan oculto, un plan, que no vemos nosotros, en este estado terrenal, el hijo, se comprometió con el ego, con ese otro dios, con minúscula, pagándole con la muerte, y aquí, no tenemos otra opción, que morir, y ya estamos metidos, en este mundo, y queremos, tenemos que querer despertar, como fue mi voluntad, con minúscula, una voluntad ajena, la de Dios, la que fabricó, todo este infierno, tiene que ser, mi propia voluntad, la que me permita despertar, mi propio deseo, de despertar, y en ese deseo, de despertar, se despliega, el plan, psicoterapéutico, el plan, de expiación, del Espíritu Santo, se tiene que deshacer, todo error, que cometimos, desde el principio, de los siglos, hasta el final, de los siglos, todos esos errores, se tiene que deshacer, uno a uno, y es un proceso, el curso de milagro, le llama, milagros, justamente, milagros, porque son muchos, milagros, no es un milagro, muchos, y es una cadena, eslabonada, de perdón, dice el curso de milagro, que la psicoterapia, que es la única terapia, que existe, simplemente, es perdón, perdonar, como perdonar, entonces, ya en este mundo, pervertido, perverso, donde también hay paz y guerra, donde también hay, gozo y sufrimiento, no es sencillo salir, sin atacar, sin ofender, o sea, no es fácil, por eso hay que entrenar la mente, para instaurar en la memoria, de mi mente, como un nuevo software, que es el mismo software, que usó Jesucristo, que es la voz del Espíritu Santo, su plan, para que yo ejerza ahora, mi libre albedrío, entre lo que me dice, el Espíritu Santo, y lo que me dice el ego, yo puedo escoger, pero, ese sistema de pensamiento, se tiene que incorporar, en mi mente, se tiene que establecer allí, para eso es un curso de milagro, un entrenamiento, de 365 lecciones, una para cada día del año, para que haya un nuevo software, y yo pueda, escoger, entre dos voces, la del ego, que siempre me ve como la víctima, y me incita a vengarme de los demás, del hermano, de mi madre, de mis hijos, de mi pareja, y la del Espíritu Santo, que me incita a perdonar, a pasar por alto, en el ejercicio, de la práctica del curso, mientras adquirimos experiencia, se necesitan mil milagros, mil milagros más, para que yo pueda, un día, desarrollar la confianza, en los milagros, desarrollar la confianza, en algo invisible, que es el Espíritu Santo, pero por los frutos, conoceréis, la labor, que está haciendo, el Espíritu Santo, en mi vida, pero tengo que conocer, esos frutos, puede que ocasionalmente, sin hacer el curso, de milagros, saboree, algún día, un fruto de ese árbol, pero más nada, el resto es, enojo, molestia, todo eso, entonces, ese plan, se tenía que desplegar, en el tiempo, por eso, últimamente, he comentado, que para que viniera, ese curso de milagros, tuvieron que pasar, siglos, muchos siglos, muchos años, tuvieron que, el padre, inspirar a su hijo, en muchas etapas, de la vida, para que hubiera, todos los elementos, de material, de papel, de tinta, de mecanografía, para que un día, surgiera ese libro, pero, tenía que, una manera, por eso, yo creo que inspira, a Colón, a que vaya, a otro país, a otras tierras, compruebe, que somos un solo planeta, y que, se mezclen, sexualmente, se unifiquen, hasta que, el plan es uno, pero, ya ahora, es universal, a través, de universal, terrestre, como, como este universo, pero no es el universo, que Dios creó, pero ya tenemos, las redes sociales, pero eso tuvieron que pasar, muchos siglos, muchos años, para que llegamos, llegásemos a ese nivel, de evolución, científica, tecnológica, en todos los aspectos, incluso el dinero, es una idea, que le pone Dios, a su hijo, para que pueda intercambiar, y hacer más fácil la vida, no para dejarnos engañar, y quedarnos aquí, pero sí, para poder, maniobrar, y poder movernos, a nivel mundial, y ejercer ese papel, que nos corresponde, en el plan de salvación, pero, yo siempre lo digo, Caín sigue matando a Abel, Abán sigue culpando a Eva, o sea, en eso, no ha habido un paso, no ha habido una evolución, todavía nos queremos matar, el uno al otro, todavía queremos la venganza, la retaliación, todavía yo, que puedo ser maestro, todavía a veces, me viene un postamento de venganza, y eso lo dice el curso, este es un mundo de venganza, solo veo el pasado, pero a medida, que yo vaya viendo, entrenándome, desidentificándome, de cada locura, que pasa en este mundo, sabiendo, que no soy de este mundo, que aquí estoy en el exilio, que, entonces, yo puedo, vivir en este mundo, sin ser de este mundo, y ser un operario, del Espíritu Santo, ser una herramienta, que usa el Espíritu, aquí en este mundo, pero es una labor, una labor, donde yo tengo que poner, de mi parte, una labor, donde yo tengo que poner, mi pequeña dosis, de buena voluntad, una labor, que va a llevar el Espíritu, tiene que, tengo que renunciar, a mi propio plan, no sirvió, no funcionó, mi plan, estoy aquí, a un jodido, en este infierno, vagando, queriendo que me amen, que me quieran, especialmente, queriendo conquistar al mundo, queriendo ser rico, o queriendo, tener una enfermedad, para culpar al otro, todo ese sistema, de venganza, se tiene que acabar, pero yo tengo que poner, de mi parte, mi primer salvador, soy yo, por eso, el plan, de Dios, para la salvación, es un plan, psicoterapéutico, porque lo que se va a salvar, es mi mente, no mi cuerpo, no es mis ojos, no es mi pie, ni mi dinero, ni vamos a salvar, a la Argentina, de nadie, ni a Venezuela, ni a ningún otro país, vamos a salvar, mi mente, que tiene jodida la Argentina, mi mente, que tiene jodido, a los países europeos, mi mente, que tiene jodida Venezuela, o a Norteamérica, es mi mente, que está en guerra, y lo que la estoy, es proyectando, para que parezca, que son los demás, los malucos, para que parezca, que son los demás, lo que, los malos, y yo el bueno, entonces, no puede suceder nada, que yo mismo, no haya fabricado, y el acto de la psicoterapia, es un acto de responsabilidad, yo fabriqué este mundo, y es una cosa muy difícil, muy difícil, que yo pueda conocerlo, que yo pueda saber, que soy el responsable, de todo lo que está pasando, en Latinoamérica, en Australia, en África, yo soy el que me fabriqué eso, y yo tengo el poder, de deshacerlo, porque yo lo fabriqué, porque solo una ilusión, es un sueño, entonces, se ha desplegado, ese vasto plan, de expiación, que es la santa causa, de la restauración, de ahí al restaurador, bueno, te dejo a ti, para que pregunte, para que tus seguidores, te pregunten, para, ya les di una brebota, a todos los que me harían, saludos, saludos a todos, quiero saludar, a las amigas, de Estados Unidos, de todos lados, están ahí, de afuera, se incorporaron, bendiciones, y las que quieran preguntar, por favor, pregunten, Ignacio, es difícil también, cuando yo comencé, el curso de milagros, es difícil entender, que somos responsables, llegar hasta ahí, decir, pero como yo, la pregunta típica, puedo, querer la guerra, como soy responsable, en eso, como uno es responsable, de tal cosa, el curso de milagros, es lindo, porque hay otra manera, de ver las cosas, y yo aprendí, estoy aprendiendo, a salir de la víctima, a mí el curso de milagros, me salió, me sacó de la víctima, uno siempre del otro, el otro, y esto del curso de milagros, el otro no existe, es maravilloso, y que es difícil ver, porque cuando vos comentás, somos responsables, sí, es verdad, pero aquellos que recién comienzan, ¿cómo le das para que el salto, que vean que son responsables, que somos responsables, porque es muy difícil eso, decir, ¿cómo está diciendo que yo quiero a la guerra, en esa parte? ¡Oh, qué lindo! Mirá, de Estados Unidos, Placamontes Divina, Massachusetts, están de todos lados, mirá. Es la parte, hay aspectos muy difíciles, que el Hijo de Dios acepte, en este estado de sueño, sobre todo, si la victimización le funciona, sobre todo, si la enfermedad, que está diseñada específicamente, para culpar a otro, y le funciona, esa culpa, esa manera de manipular, entonces no va a querer hacerse responsable, no es fácil, dos cosas, una, es superar la idea, de que Dios, te abandonó, que Dios es el culpable, que Dios, te está castigando, el temor a Dios, eso, es falso, Dios nunca nos castigó, el amor de Dios, jamás ha condenado, jamás te ha visto pecador, jamás se ha sentido ofendido, esa idea, del temor a Dios, no es fácil, erradicarla, dice el curso, son de las más difíciles, y hay que erradicarla, y la otra, aceptar, que yo soy el responsable, cuando uno hace psicoterapia, y hay que, instruir un poco, a la persona, porque, cuando dice, me violaron, y yo, y cuando ve al violador, yo quise, decirle al violador, yo quise, yo, yo lo pedí, no sé el propósito, pero lo quise, se resiste muchas veces, pero, yo le digo, prueba a ver qué pasa, y cuando prueban, se siente mejor, muchas veces, por poner ese tema, cualquier otro, ah bueno, porque me dejaron sola a mi mamá, y una manera, de llamar atención, es, que alguien me toque, me maltrate, me pegue, para culpar a mis padres, porque me dejaron solo, porque, o sea, si uno supiese, como dice el curso de milagros, cuál es el propósito, de mi enfermedad, o el propósito, de que a mí me violentaran, o el propósito, de que me maltrataran, o el propósito, de que me empobreciera, eso desaparecería de mi vida, cuando por fin veo, que yo fui responsable, que con eso gané algo, ah, entonces yo, ahí entiendo, el porqué de la responsabilidad, nada sucede, si yo no tengo en mente, ganarme algo, y ganarme algo, puede ser ver condenado al otro, por eso acuso a mis hermanos, porque tengo una, así como un deseo, sobre todo niños, de ver cómo lo castigan, burlame de él, porque le pegaron a él, no a mí, entonces, siempre hemos querido ver caer al otro, ver en mal al otro, reírnos, de cuando le va mal a mi padre, o le va mal a mi padre, pero tenemos ese morbo, pero, pero, hay muchas cosas de este mundo, que, no las queremos abandonar, porque nos funcionan, le sacamos provecho, por eso nos enfermamos, cuando estamos de niños, de fiebre, de, que casi se muere el bebé, porque somete a los padres, y el bebé sabe, aunque no tenga memoria, o sea, perdón, no tenga un alfabeto todavía en su mente, o sea, pero la intención, sabe cómo manipular a los padres, sabe que, que el lado flaco de un padre, son sus hijos, y que cualquier cosa que le pase, va a ser una mayor responsabilidad, una culpa eterna, entonces aprendemos desde niños a manipular, y los padres también, a manipular a los hijos, si tú haces esto, si te comportas, yo te doy, así como, lo mismo, como amaestran a, a los delfines, amaestran a los perros, los gatos, los elefantes, a través de la alimentación, así amaestramos a los hijos, los humanizamos, humanizamos a los animales, pero todo eso, va a tener consecuencias, porque aprendemos que, cuando sabemos, lo que alimenta a un padre, que es un hijo sano, que nos enfermamos, para que le duela, pero es toda una dinámica, que cada quien lo hizo diferente, y que poco a poco, por eso el curso de milagros, te lleva, a que tú pongas la lupa, en tu mente, que descubras, cómo es que opera tu ego, para qué es que hace las cosas, porque el ego, es tan bueno, pero no es que sea bueno, realmente, dice el curso de milagros, no confíes, en tu buena intención, la buena intención del ego, siempre trae algo oculto, trae algo, el ego no le olvida, cada agravio, que te hizo la pareja, y se lo va a sacar, y se lo va a recordar, y todo lo que Dios, lo va a recordar, porque yo te lo di, tú no me diste, entonces, es una labor, que tenemos que descubrir, poco a poco, cómo es que funciona mi ego, hasta que yo vea mi demonio, y ahí es que yo puedo hacer algo, pero el espíritu, se va a encargar, porque me dio todos los medios, de que eso sea posible, pero dentro de su plan, no mi plan, Jorge Lina, nuestra maestra, que pensé como te contaba, hace un mes, te retomé, ella, da fórmulas tuyas, ¿sabes? Fórmulas del perdón, y me encanta, y siempre te nombra, ella te nombra, y nos da a nosotros, en el grupo, la fórmula del perdón, de declarar la paz, y empezar la mañana, y yo lo hago, voy al colegio, y voy declarando la paz, y ella dice, esto lo dijo Ignacio, y todo, me encanta, me encanta Ignacio, yo aprendí, a declararle la paz a todos, me acuerdo, a Ángeles, que quiero muchísimo, la esposa de José Luis, yo le declaraba la paz, cada vez que la veía, y ella sentía, que yo se la declaraba, por algo como, como extraño, como que, que ese fralo, que le hice yo, que me, yo decía, que no me estoy acostumbrando, a declararle la paz a todos, al día, al momento, al viaje, yo le estoy declarando la paz, a esta gira, que voy a hacer por Sudamérica, le declaro la paz, elijo permanecer, en estado de paz, durante todo el viaje, y cuando llegue, a cada uno de los sitios, elijo permanecer, en estado de paz, y cuando venga de regreso, y ya esté de nuevo, en mi casa, en Carola, elijo permanecer, en estado de paz, son elecciones, porque yo puedo hacer, yo tengo el poder, de decisión, de decidir, como quiero sentirme, por eso la psicoterapia, aunque parezca ridículo, yo no hago, una psicoterapia, a no ser que, que ya previamente, hayamos hablado, el día que comienza una maestría, de que todo, ya declaramos la paz a todos, puede que me salte el paso, pero cuando hago una psicoterapia, con alguien, yo lo llevo, a quien quiera la paz, si no, porque eso es lo único, que ofrece la psicoterapia, si no logro, esa comunión, entre esa persona, y yo, que sea la paz interior, el único resultado, de la psicoterapia, yo no la hago, no me voy, por ese barranco, porque, la, la psicoterapia, no garantiza, nada más, que la paz interior, no garantiza otra cosa, y cuando se le da un mal uso, es drástico, puede pasar cualquier cosa, la persona, puede quedar descontenta, no se puede ofrecer nada, 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 que no sea la paz interior, y la persona, tiene que estar clara, que lo que desea es eso, porque la paz interior, es el reino de los cielos aquí, o sea, cuando tú vas para el cielo, vas para tu paz interior, que es mejor que tener la paz interior, el descanso eterno, el descanso eterno, vas para los vivos, no para los muertos, y Ignacio, me puedes comentar, los libros, que, 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 que tienes, cuando vienes a Argentina, que es lo que vas a dar, igual voy a hacer, con la organizadora de Argentina, otro live, pero, quisiera, escucharte, eso para ti, yo tengo, publiqué tres libros, en Amazon, ética retrospectiva, de un curso de milagros, el uno, el dos, y el tres, ellos, son compendios, de toda mi experiencia, con Rosa María Gwyn, con la psicoterapia, de un curso de milagros, me tocó conocer, a Rosa María, en el momento, que ella traducía, ese anexo del curso, practicar con ella, cómo procesar, y luego, como leía el curso, decía, ah, es que esto es psicoterapia, esto también, esto, y, y, y luego, que también me entreno, con Carola Castillo, en las constelaciones familiares, veía que apuntaban, hacia lo mismo, que es la causa, del problema, de cualquiera, sea el problema, entonces, yo fui subrayando, 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 poniendo en práctica, viendo, y, de la manera, como yo lo hacía, un poco, al principio, no es que, eso fue una evolución, no es que, para hacer una psicoterapia, yo, vamos a, a estar en acuerdo, con la paz interior, no, simplemente, siéntate ahí, y repite conmigo, porque las personas, no, no se encerraban, como yo decía, que se encerraran, y surgió la psicoterapia asistida, y de eso vino la experiencia, de, de, de hacer mucha psicoterapia, Rosa María Goymezi, entregar la descripción, todo, y cuando una constelación, no se movía, yo lo hacía repitiendo, y siempre tenía buen resultado, y ya era muchísima gente, y surge la, la maestría, que es la que estoy dando, a nivel mundial, este año, cumplo 10 años, de la primera maestría, y, la voz, me había hablado, de la ética retrospectiva, el Espíritu Santo, dice que le pertenece a él, simplemente, yo soy el mensajero, y lo, lo envié, pero, él me dice, vas a escribir unos libros, pero no era escribirlo, por, por inventar, que voy a poner, pero entonces, había, transcripciones, de muchas personas, que me grababan, de, de muchas psicoterapias, múltiples, ya tenía el método, transcrito, por lo que yo hablaba, y fui incorporando, todas las citas, que están en el curso, de milagros referentes, que yo había subrayado, mil cien citas, y que, que se referían, a la psicoterapia, cada paso, avalado por el curso, y todo, y por supuesto, que, que me costó más años, que a otras personas, pero era, el método, tal y estricto, como lo apunta el curso, en el, en el, en la totalidad, del curso de milagros, no, creo que alguien, había hecho eso, de esa manera, y, ha sido en eso, exitoso, porque, es claramente, lo que es el, el método, y todas las aplicaciones, que tiene, múltiples aplicaciones, eso está en el libro dos, y el tercero, lo referente, a las constelaciones familiares, sobre todo, porque había, eh, el curso, las nombra, no las de Bergellinger, precisamente, sino que habla del cuerpo, como medio de comunicación, que la, la, la constelación, de la percepción, que uno cambia el todo, a cada momento, y la constelación del conocimiento, que no cambia su constelación, o sea, ya tenía toda esa experiencia, todo ese bagaje, y se fue incorporando a los libros, con la ayuda del Espíritu Santo, me sirvió la pandemia, para concretar, pues, y surgió, pues, la, los libros de la ética retrospectiva, son libros técnicos, solamente, para, personas entrenadas, con el curso de milagros, eh, o comprometidas, con el curso de milagros, porque, eh, si alguien no entiende, y no sabe, que es responsable, de todo lo que piensa, dice, hace, y todo lo que le pasa, y no ha leído la página 500, no va a entender, o sea, de por qué, cuente qué, a mí me va a pasar esto, o sea, cuando soy la víctima, no, ya no cabe, eh, todo lo que puede decir un psicoterapeuta, cuando quiero seguir, decido ser la víctima, y bueno, surgió que, que fuera por Amazon, eh, la publicación de los libros, y llegan a todos los países, eh, yo los envío, como autora, a donde voy a dar maestría, y, y también surge la idea, porque vienen a, a Venezuela, eh, María Cristina, Siri, y Norma Weisgar, a entrenarse conmigo, yo la conocía previamente, con Rosa María Wink, y entonces, mucho tiempo después, Norma se decidió, porque le hacía muchas solicitudes, que me llevara a Argentina, y de ahí surge la idea, de ir a Argentina, en Argentina, hay un compromiso, firme, con el curso de milagro, como lo hay en Venezuela, como lo hay en España, como, como lo hay en México, ahorita, como me dice, la organizadora, Beatriz Moldés, de Bolivia, dice que allá hay poca gente, en Bolivia, quizás no todo el mundo lo conoce, pero, pero ahí va, va, va surgiendo, me han dicho que hay pocos, en Paraguay va surgiendo, pero, pero en, Argentina es notorio, el compromiso que hay, en Chile también hay mucha gente, pero no la cantidad de argentinos, entonces, eso ha sido una maravilla, ya voy por segunda vez, esta vez, las personas de Cipolletti, quieren que yo vaya, que quieren que vaya a Mar del Plata, quieren que, de otro taller, en Buenos Aires, y bueno, conseguimos un retiro, en, la plata, para dar esta maestría, de seis noches, siete días, la segunda vez, seis noches, y eso me complace a mí, que sea, perdonad que termine, lo que iba a decir, eso me complace a mí, que sea en vivo, en presencia, más que por online, bueno, bueno, eso son seis noches, y siete días, acá en Argentina, en qué parte, por igual norma, después nos va a dar todo, porque voy a, voy a hacer la norma, y eso es con voz, el presencial, ahí, es muy reparador, sanador, ahí, esto de la psicoterapia, yo lo probé, no me lo dijeron, lo probé yo, y es como sana la causa, es impresionante, cuando, la primera que me hizo psicoterapia, fue Jorgelina, y, y me dijo, vení, 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 dejá de hacerte la víctima, vení acá, vamos a hacer psicoterapia, ¿qué es eso, de qué es eso, de qué es eso, bueno, me hizo psicoterapia, y bueno, dice, mamá, papá, psicoterapia, y bajé a varios de la cruz, es impresionante, como, como uno, avanza, y hay muchos testimonios, de psicoterapia, de, de, de la sanación que hay, es, es, es bárbaro, bueno, desde el curso de milagros, ya creo que, todo es mundial, pero de la psicoterapia, de los que están en el curso de milagros, lo saben, pero hay algunos que están entrando, y me dicen, ¿qué es la psicoterapia? pero yo, ¿cómo te lo explico? Acá está Ignacio, que es el, el creador, de todos estos libros, así que, bueno, vine para la Argentina, muchachos, vine para la Argentina, así que, si este día con Ignacio, maravilloso, bien Ignacio, soy el facilitador, al que se le inspiró, la ética retrospectiva, vendrán después de mí, otro que se le inspire, con una manera más fácil, por ahora es esa, va a llegar el momento, que hayamos despertado como Jesús, y podemos vivir en este mundo, sin ser de este mundo, y con solo que nos toquen, ya la persona se cura, cuando yo, en mi mente, esté absolutamente entrenada, y solo maneja la verdad, y conozca la verdad, con solo ver a alguien, y ver a alguien que está en sus sueños, despierta, pero me falta entrenamiento, es el resto que me queda de la vida, y tenemos que seguir, como alumnos firmes, alumnos comprometidos de Jesucristo, esto no tiene nada que ver, con la religión, pero, no importa la religión, a la que tú pertenezcas, si estás cambiado 20 veces, si eres mormón, si eres, budista, lo que tú quisieras ser, o católico, cualquiera religión, la que sea, o sea, ateo, sirve el curso de milagros, es un entrenamiento, de nuestro hermano mayor, de Jesucristo, para alcanzar el estado de paz interior, luego que surge, el curso de milagros, sus tres libros, es que surge, la idea de la psicoterapia, porque el mismo libro lo dice, todo esto es psicoterapéutico, porque es un cambio, de tu manera de ver, de tu percepción, de ver que solo ves el pasado, y tienes que ver, en que parte de ese pasado, cometiste un error, que te has traído, al presente en vigor, como quien se trae, una foto de ayer, en el celular, y la vuelvo a ver hoy, y hay un plan, donde se requiere, que las personas que te rodean, las que tú más amas, las parejas, sirvan de chivos expiatorios, para que tú proyectes, toda la culpa, y poco a poco, te des cuenta, que esa culpa era tuya, solo que la proyectas, y puedas con el Espíritu Santo, ver de dónde viene, ahí entra lo transgeneracional, lo que pasó, pero dice el curso de milagros, solo mi propio pensamiento, me puede hacer daño, es solo lo que yo, quise interpretar, porque estamos, en el mundo de la percepción, y el mundo es tal, como yo lo estoy percibiendo, él no me puede hacer daño, el mundo, nada me puede hacer daño, ni el cuerpo, nada, es mi percepción, de las cosas, si, perfecto, creo que el Norman, ahí está el Norman, creo, o es otra, y el tratamiento, tiene que ser en mi mente, no en mi cuerpo, no en mis ojos, en mi mente, donde está el problema, por eso es, psicoterapia, me encanta, me encanta, me encanta, mucha gente, te quiere Ignacio, es impresionante, la gente, por todo lado, tiene un cariño, como yo, y como que te ve, y ya dice, ay, que linda Ignacio, escucharte, es un placer, todos los videos, que tenés en YouTube, es impresionante, como yo he aprendido, y lo voy a hacer, mirad, mientras cocinaba, yo te escuchaba, y la verdad, que es hermoso, hermoso, si querés, dar tu cuenta, son muy interesantes, porque a mí me gusta conocer, y me llevan a lugares, que no son turísticos, cuando las personas, donde voy, voy a su pueblo, a su ciudad, quieren que conozca, el vecindario, los lugares, que nadie va, la catedral, la iglesia, a mí me encanta, todo es la iconografía religiosa, y yo, hago el paneo, de las cosas, que me gustan, pero siempre, con un tema, los temas, me los inspira a las personas, con sus preguntas, con sus cosas, porque a veces, hay preguntas, que me despiertan, en estos días, alguien me preguntaba, suponte, que si hay una oración especial, que yo digo, para soltar, o para salir, de alguna, un atasco, que yo tenga, y eso me inspiró, yo quiero hacer un video, acerca de eso, que, es que no hay un pensamiento, el curso de milagro, te va a proveer, de 365 lecciones, 365 maneras, de volver a tu paz, y cada una, va a ser recordada, en el momento, que se necesite, hay frases, que me han ayudado, del curso, en un momento, de mi vida sentimental, con una persona, que, por supuesto, yo sentía celo, por lo que hacía, con su cuerpo, y me ayudó mucho, decir, él no es un cuerpo, es libre, en cambio, ahorita, me está ayudando mucho, o sea, ya no deseo, lo que un ídolo, me puede dar, o sea, hay cosas, que, el haberte entrenado, con el curso, te va a dar las herramientas, para cada situación, no hay una sola herramienta, que funcione, para todo, claro, soy el santo, hijo de Dios, es un hecho, es una verdad, pero, soy tal, como Dios me creó, pero, para cada caso específico, se te ha dado una herramienta, un medio, que, pero va a venir, si estás entrenado, con el curso, a tu mente, no es algo específico, como, como me quito esto, como el método Silva, transitado, transmutado, no, yo, la que me repito, la expiación, expiación, deshacimiento, o sea, acepto la expiación, para mí mismo, pero, pero, de acuerdo al tema, te va a ser inspirada la palabra, por eso es que tenemos que tener, todas las herramientas, del curso de milagro, por eso es que tenemos que entrenarlo, es un entrenamiento, es un entrenamiento, yo, al principio, mi error, era escuchar, las lecciones, por YouTube, y yo pensaba, que bueno, leía la lección, y ya está, y ya, ya está, no, hay que hacer un ejercicio, que estaba perdiendo el tiempo, claro, estaba perdiendo el tiempo, porque, tú tienes que ser alumna de Jesús, como te diga Jesús, que es, yo puedo leer una lección, de vez en cuando, sí, logro entender, ay, salí bien, como ponerse los cristales, pero, es solamente así, yo diría una lambidita de perro, así, ya, pero no estás comprometiéndote nada, exacto, y yo con Jorquelina, estoy aprendiendo a mi maestra, y te digo, las fórmulas tuyas, que ella nos da, del perdón, y digo, wow, a la mañana decir, declaro la paz, declaro la paz, y ya como que, estoy trabajando en eso, y muchas cosas me estoy aprendiendo, y me encanta, me encanta, me encanta, mira, desde México, desde, desde, desde Estados Unidos, de todos lados, vos sos que quédate a todos lados, Ignacio, ya, preparate, porque, ahí, hermosa, Norma, gracias, todos vamos a caer en el conflicto, también decían estos días, como dice Rosa María, para que, haya una novela, tiene que haber conflicto, y si nosotros venimos a este mundo, es porque tenemos conflicto, no es que, a veces decían en Venezuela, o en mi ciudad, ay, porque eres un resentido social, y a veces me dijeron que eres un resentido social, hasta que lo reconocí, y si es un resentido social, claro que sí, porque quise resentirme, es mi responsabilidad, pero no hay nadie, que no sea un resentido social, y ese resentido social, es porque nos comparamos, con nuestro hermano mayor, con el menor, por lo que le dieron al otro, por lo que le correspondió, o sea, y esa sociedad, es nuestra familia, al principio, después la extrapolamos hacia afuera, en nuestra ciudad, y después del mundo, pero, hemos resentido de muchas cosas, y sobre todo de Dios, sobre todo de Dios, porque, no estamos contentos, porque creemos que Dios, les dio a uno, algo que yo quería, y eso me ocasionó, sentir envidia, y todo eso se va complicando, complicando, hasta que yo decida, desenredarlo todo, pero, con el desenredador, que es el Espíritu Santo, que sea él, el que haga el trabajo, de deshacer, y no yo, yo solamente, voy a estar a disposición, y él tiene un plan, exclusivamente para mí, eso es maravilloso, cuando uno comienza con esto, eso es maravilloso, porque uno siempre piensa, que uno va a arreglar, y uno no arregla nada, cuando empezás a contar, te das cuenta, esto del Espíritu Santo, y eso es maravilloso, pero maravilloso, Ignacio, ¿qué día venís a la Argentina, cuáles son las fechas? Tengo que adivinar, en este momento, porque sé que voy a Medellín, el 12, y, el, del 16 al 22, en la maestría de Medellín, luego, el 23, me voy a Bolivia, y de allí, en Valle de Santa Fe, pero vamos a, a, Cochabamba, y de allí, el 3, de noviembre, es que me voy, a Argentina, ya el 20, el 20 o 21, de noviembre, es que voy, a Chile, y el 5 de diciembre, regreso a Venezuela, una gira total, una gira total, te siguen saludando, la gente acá, como te quiere, Vasco, te dice ahora Ignacio, hay alguien que quiera preguntarle algo, Ignacio, aproveche, así que bueno, para noviembre, preparando todos, que viene Ignacio, igual voy a hablar con Norma, lo vamos a hacer un live, para que explique todo, todo y todo, para que, aquellas personas que se quieran anotar, la contacten, y todo, todo en cuestión, igual, te pueden preguntar, obviamente, a vos, por privado, así que bueno, ¿cuántos saludos, Ignacio, acá? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, Ignacio? María Coronel, que está en España, Sebastián, a cada quien, los saludos, los bendigos, agradezco, que estén conectados, agradezco, son las mentes unidas, para que nosotros podamos, hacer esos viajes, tienen que unirse dos mentes, con el mismo propósito, que quieran, y yo quiero, yo estoy a la disposición, pero siempre digo que todos van a dar vueltas por el mundo, todo el que le diga sí al Padre, y se entrene formalmente, va a ser usado, todos vamos a ser usados, se necesitan muchísimo, viajando por el mundo, llevando el mensaje de paz, al planeta, a todos los seres vivos, a todos los idiomas, que le digan sí a Dios, es maravilloso, te quieren un montón, te saludo, y te pusieron corazoncito, adoro los corazoncitos, qué hermoso, hay alguna pregunta, para Ignacio, si no, si quieres agregar algo más, Ignacio, si quieren preguntar, es amor que tienes, es lo que mandamos, Ignacio, amor, la gente te ama, te ama, gracias, y ahora por la suerte, así tengo, tener tu video, para montarlo en mi YouTube, y lo vean también, sí, sí, te lo voy a compartir, dice yo viajo online, dice Norma, un curso de hablar, sí, 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 bueno, igual, todos, tenías que estar por a todos lados, también creo que vas a ser, también más adelante online, o algo, no sos, de hacer, 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 hacer un montón de cosas, siempre estás ocupado, Ignacio, es impresionante tu agenda, pero bueno, el Espíritu Santo, ahorita estoy en mi ciudad, y he tenido que ir a ver las vacas, ver los toros que tengo, y traer la leche a la ciudad, hervirla, envasarla, venderla, ahorita voy a entrar a un proceso, de madurar queso, y enseñar al Señor también, que los madure, como los maduro yo, estoy en dos construcciones, que estoy haciendo dos casas de retiro espirituales, como ingeniero, que me pertenecen a unas edificaciones antiguas, y estoy haciendo pequeñas cosas, y bueno, es parte de mi labor aquí, pero también ir a, este mañana voy, a los 15 años, de la hija de un primer hermano, que me invitó, y así sucesivamente, cumpliendo con los compromisos, con mis hermanos, saludando, viniendo, y salen haciendo la maleta, desatándola, bueno. Ay, qué lindo, siempre que yo te hablaba, me dice, Inda, estoy haciendo la maleta para acá, Inda, estoy haciendo la maleta para allá, la bioquímica, renovando la tierra negra, de mis plantas, allá donde tengo el centro de paz, y bueno, se agota, pero bueno, es parte de lo que me gusta, aquí no solo es dar clases, no solo entrenar y hacer psicoterapia, no, hay que hacer muchas cosas por la humanidad, cosas que a mí me hacen feliz, hay cosas que no hago, por lo menos no hago autopsias, hay gente que sí le hace feliz hacer autopsias, a mí no me gusta hacer. Qué bello que, no sé si tú haces autopsias, Inda. Contacto con la naturaleza, hermoso, te quiero, mira, acá, antes que sí, sí, dime. Inda, que si tú haces autopsias. Ah, qué es eso, autopsias. Bueno, revisar a un muerto, ver de que murió. Ay, no, ah, no, 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 yo no hago eso, por, no, no, hay gente que le gusta eso, a mí no me gusta eso, me gustan otras cosas. No, a mí tampoco, la autopsia no, no te entendía, ah, no, no, yo no hago eso. Esa es una discapacidad que yo tengo, yo soy un ser discapacitado para muchas cosas, y capacitado para otras. Como todos. Mis hermanos son discapacitados para lo que es la radiodifusión, yo estoy un poco discapacitado para eso, porque ellos son técnicos, y yo no entendía cómo es que tú hablas aquí, soy allá. pero cada quien tiene sus capacidades, pero sí tengo el poder de la comunicación, el poder de la restauración, porque siempre fui restaurador, pero el Espíritu Santo va a usar toda nuestra potencialidad, todo lo que pongamos en sus manos lo va a usar. Desde ya, cada uno tiene su propósito, y si estás con el Espíritu Santo, creo como que se potencia, y te va ahí, es por ahí el camino. Y tú sabes que si el Espíritu Santo, que lo que mejor haces es el sexo, también lo va a aprovechar. Sí, 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 Ignacio. Te amo, te amo, te amo. Amor, acá dice, mira, que no me quiero olvidar de esto, porque última vez, bueno, Norma dice que cuentes cómo se hacen las conservaciones con piel, piedritas. A ver, ¿cómo es eso? ¿Se cuenta cómo son las constelaciones con piedritas? La constelación, lo primero es un ensamblaje, como un rompecabezas. Y las piezas del rompecabezas, a ver, que las ponemos en lugares donde no van, que no corresponde a la fotografía, pero calza perfectamente, y deja una cosa rara, una imagen distorsionada. En el cielo, hay una sola constelación, en el conocimiento, el padre-hijo. Cuando el hijo, una minúscula aparte se duerme, co-crean al Espíritu Santo, y es una constelación del conocimiento. En este mundo, yo busqué dos ídolos de barro, para separar a Dios, y convertirlos en dos ídolos que llamé padres. Pero como entro al mundo de la percepción, de la interpretación, yo puedo tomar la figura de mis padres, bien sea en dos cuerpos, de dos personas ajenas a mi vida, que me conozcan o no, o tres cuerpos, y ensamblar la imagen interior, de mi relación con mis padres, y colocarlos en un lugar, para yo percibir la pequeña brecha de separación, que yo he fabricado ahí, entre papá, mamá y yo. Eso lo puedo hacer con imágenes, con piedritas, con tazas de café, con los elementos que yo tenga a mano. Y yo puedo preguntar a la persona, ¿dónde mira tu papá? ¿dónde mira tu mamá? ¿dónde miras tú? O sea, lo único que yo quiero ver, dentro de una constelación, es la pequeña brecha, la separación que yo mismo fabriqué. Y lo que se va a subsanar allí, es la separación. El mismo Espíritu Santo, toma esa imagen fragmentada, y la arregla, la corrige, me da una nueva imagen. Por eso es que al final, generalmente, las piezas quedan unidas. Claro, las vamos uniendo, de acuerdo a la interpretación, de la persona, pero el mismo, en su mente, va viendo su trabajo, en su imaginación, y va moviendo las piedras, de acuerdo a la sanación, que va obteniendo. maravilloso, maravilloso, gracias, Maravilloso, maravilloso, qué manera de sanar, maravilloso, las constelaciones. Así que bueno, te vamos a tener en la Argentina, que vas a estar dando, hay dos fechas, creo que el otro me dijo, que después lo vamos a ver, y lo vamos a tener, una charla con ella, y bueno, hay dos encuentros que haces, uno de siete días, y otro de un día. ¿Qué significa que las piezas, quedan unidas? Dice, Tino Pérez. Significa que la pequeña brecha, desapareció, que aquello que creí, que me alejaba de mi padre, o de mi madre, por poner un ejemplo, realmente fue una ilusión, un sueño, y desapareció. La expiación, corregió, aquello que estaba en mi memoria, que no me permitía, estar unido a la totalidad, y la totalidad vuelve, a su punto de origen, como quien dice, el día que papá, hizo el amor, con mi madre, y me concibieron, ese es el punto original, de lo que es lo familiar, hay una constelación familiar, perfecta, que es la sagrada familia, entonces más o menos, cuando se subsana la brecha, a través de los cuerpos, porque es donde yo puedo entender, la separación y la unión, voy a ver esa imagen sanada, unida, no quiere, pero lo que quiere decir, es que las mentes, creyéndose separadas, se unieron. Wow. Wow. No me quedas, acá dice, mi infa, mi amiga de Massa Chuster, dice, ¿qué concept, para este tiempo? No sé, qué quiso decir, bueno, qué consecuencia, o qué interesante, para este tiempo. No sé, qué consejos para este tiempo, nada, todo tiene consecuencia, el consejo más grande es, comprar el curso de milagro, en el idioma materno, y comenzar a estudiar el curso de milagro, hacer tus lecciones tal como indica, y convertirse en alumno de Jesús, el resto lo hace el Espíritu Santo. Y todo lo que pase por tus ojos, cualquiera sea la circunstancia, entregárselo a la expiación, no ponerte de parte, ni de la víctima, ni del victimario, dejar, y agradecer todo lo que acontece, porque todo sucede por un bien mayor. Qué lindo me resonó, ser alumno de Jesús, qué maravilloso, así, me resonó así, y como, wow, ser alumno de Jesús, qué maravilloso, y entregárselo al Espíritu Santo, qué simple, ¿no? Y, qué fácil, y qué simple, y hay que cambiar, acá, como estuviste diciendo, y hay que trabajarlo, ¿no? Porque no es abrir y leer la lección como yo hacía la lección, escuchaba yo y tú y ya está, no, hay que trabajar, y las fórmulas, bendecidas fórmulas, te digo que yo lo estoy implementando, lo que dijo Jorge Lina, la fórmula de perdón que das vos, es maravilloso, declarar una paz, yo no lo hacía, y ahora a todos, al Chopin, al colectivo, al colegio, a todo, y es maravilloso, y muchas gracias por tu confianza. Gracias. Yo estoy aquí para volver a paz interior, para eso es el propósito, el propósito de la psicoterapia, la paz interior, pero lo voy a lograr a través del perdón, por eso el propósito, a lo que vine, un plan mayor es perdonar, pero ¿por qué quiero perdonar? Porque quiero la paz interior, porque es lo único que me va a llevar al cielo de nuevo. Y que vamos juntos, ¿no? Que dicen que nadie va solo. Ah, no. Te agradezco a ti, tu entrevista, tu compartir, tu amor. Gracias. Los invito ahorita a las 5 horas de Venezuela, o sea, en la próxima hora, voy a transmitir desde mi Facebook, Ignacio González Campos Carora. Bueno. Para Bolivia. Bueno. Bueno, repetirlo de nuevo, repetirlo de nuevo, así queda grabado, yo ahora lo voy a grabar y estoy, pero voy a pasar, así queda en YouTube. Y lo voy a pasar a todos los grupos, a todas mis redes. Y repetir ahora, que los invitabas a qué hora y a dónde. Al Facebook ahorita, no sé qué hora es, porque no voy a hablar ahora aquí. Acá. Debe ser cua, ¿qué hora es? Acá son las 6, deben ser las 5, las 5 en Venezuela. Sí, ya voy a comenzar a transmitir desde mi Facebook. Listo. Desde el Facebook. Todos con el Facebook de Ignacio. Por favor, Ignacio, vecinos, te pones. Otra vez que se cortó, porque hablé yo, perdón. Ignacio González Campos Carora. Listo. Ahí vamos todos, vamos contigo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones y gracias. Vamos todos a ver el Facebook, tiene un compromiso Ignacio. Gracias por estar todos millonificados. Le mando un beso y gracias, gracias, gracias.